mezcal d'un chalo les ofrece una gran variedad de mezcal para su fiesta tenemos como el mezcal tobala cuiche espadín 100% artesanal visítanos en nuestro palenque d'un chalo localizado en santo tomás de arriba san dionisio ocotepec oaxaca o para más información marca el número 95 125 74 785 y atenderemos como usted se lo merece recuerda para todo mal mezcal para todo bien también y si no hay remedio litro y medio al mariachi de mi tierra de mi tierra tapatía voy a darle mi cantar arrullado por sus sones se meció la cuna mía y se hizo mi alta música sus violines y guitarras en las quietas madrugadas se oyó un dulce despertar sus violines y guitarras en las quietas madrugadas se oyó un dulce despertar, por su